¡Bravo! Ya empezamos un nuevo capítulo de Yo Invito día miércoles y con una estupendísima mujer que tenemos algo en común. Ya lo estábamos conversando, me refiero a Cristina Tocco. Un placer que esté muy bien. ¡Bravo, Cristina! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi amigo Max! ¡Mi amigo Max! ¡Bien! ¡Feliz, feliz! Yo cuando veo gente con buena onda como ustedes, maravilloso, exitosa, además comida, ya es mi sueño cumplido. ¡Perfecto! La vida es mi sueño cumplido. Disfrutarlos y comer, ¿qué más? Mira, la verdad, Cristina, que yo personalmente pedí a la producción que te invitaron, así que tengo un deseo cumplido que tú hayas venido hoy día a acompañar. O sea, te pago comisión a ti. No, bueno, ahí a Cristina, después hablamos. Esto es un programa cultural, es un programa cultural. Oye, Cristina, tú decías la buena onda. Acá nosotros conversamos, pero también cocinamos. Max, ¿qué le tienes hoy día a nuestra querida Cristina? Bueno, les voy a contar qué es lo que tenemos el día de hoy. Acompáñenos para acá, para mi pequeño reacompañen a Max. Acompañamos. Venga para acá. Voy, voy, voy para allá. Menú del día, charquicán con huevo frito. El que no sabe hacer charquicán no sabe cocinar. Los ingredientes que vamos a usar, medio kilo de carne molida, una cebolla grande, cuatro papitas peladas, medio kilo de ceballos, una taza de arvejas, una taza de chuclo de granado, porotos verdes, pimentón, zanahoria y ajo. ¿Qué te parece? Todas las cosas que uno puede tener en la casa. Todas las cosas que uno puede tener en la casa. Me encanta, que sea una receta accesible, porque de repente te dicen, no sé, hay que ponerle mercurio. Hay que ponerle, claro. Pero en todo caso, nosotros acá vamos variando, porque de repente pasamos de platos típicos hasta pasta fresca que hacemos acá mismo. Pero dime una cosa, pichoncito. 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 Muy bien. Pichoncito. Sí, me gustó. Las mujeres como yo, no sé, es la Paula. No, dale un pichoncito. No, ¿pero a ti te gusta cocinar, Pauli? Me gusta, pero soy muy mala. Bueno, a mí ni me gusta, soy mala y no me gusta más encima. Cocino igual, porque no tengo nadie todos los días en mi casa de cocinar yo para seguir criando al otro pichón de mamut que tengo en la casa. Pero está bueno esto, porque para las que no tenemos habilidad para la cocina, son cosas simples. Sí, claro. Y el pichoncito, pero el pichoncito te podría hacer clase, ¿o no? No, no, porque yo me excito muy rápido. ¿Cómo eso? ¿Y él también, Pauli? El pichoncito también. No llegaríamos a terminar de cocinar nada. No, no, no. No, no me pongas. Cristina, tengo una pregunta, una duda. Si Max es pichoncito, se picó. ¿Yo qué vendría haciendo dentro de la fauna de aves? ¿Un jote? ¿Un jote? Mira, los mamut igual son guapos. Los mamut también. Tú eres un guapo. Además, mira, tú abres la boca y puedes llegar a ser el hombre más bello del mundo porque entre el talento que tienes, el encanto que tienes, que al fin de cuentas, es lo importante. Sí. Eso me dicen a mí también. Me dicen, mira, no es bonita, pero es simpática. No, Cristina, no te diría el cuero. No, venga, y no puedo decir a Cristina. Bonito es esto. No, esto es bonito. Esta es una cara. Cristina, no, no, venga, Pero si es lo que este es un churro porque la perla que tiene. A ver, hablemos de mí, hablemos de mí. No, pero es cierto, Paulita. Hablemos de mí, ya. No sé, Paulita, si tú tienes mucha posibilidad de ir a teatro, me imagino con dos niños chicos, no es muy fácil. Pero yo estoy en el circuito, sí, porque me interesa y me gusta. Las mujeres ven a Ramón y se desarman porque este tipo tiene un encanto impresionante, además de que es guapo. Claro, no tanto como es, no te quiero mentir. No, no, por supuesto, sí está bien, Cristina. Pichoncito, pichoncito, pichoncito. Pero lo que tú tienes... Me encantó lo del pichón. Me encantó. No, pero que si yo creo que la cara de este niño es impresionante. Mira esa cara. Los ojitos. Mira, finalmente, cuando hablan de los parámetros de la belleza, en lo personal yo nunca tuve pololos guapos, lo que se entiende por guapo como la belleza convencional. Pichoncito. Yo me enamoro de otras cosas. ¿De qué te enamoras? Yo tuve todas las variantes. A ver. Gordo, flaco, pero largo ninguna. Pelados muchos, pelados muchos. Sí, no me interesa. A mí me dicen, ¿cuál es tu tipo físico? No tengo un tipo físico. No, para nada. ¿Te gusta lo que está acá arriba? Me gusta el humor, me gusta lo que está acá arriba, me gusta que sepan cocinar. Y la edad, mira, dijo que sepan cocinar, y la dejaste pasar. Pichoncito, pero la edad, por ejemplo, él tiene 28 años. No, me muero. 27. Y la boca te cae ahí mismo. Y no solo, bueno, 27 ya ninguna posibilidad, pero yo a pesar de esta, me voy a desmistificar, pero a pesar de que se me pueda creer que soy una mujer muy open, qué sé yo, que es desprejuiciada, yo no sería capaz de salir con un tipo joven. No, no puedo, de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque soy insegura. Y estaría así, viendo, ay, me está mirando la guata, el rollo, el rollo casi. No, pero eso es una tontera. Terminaría contracturada. El amor no tiene edad. Pero justamente hablando de amor. Este parece argentino, tiene un chavo. No, soy chileno como el charquicán. Te prometo que sí. Oye, ¿por qué no nos contáis un poco justamente que estamos hablando de amores? ¿En qué minuto llegas a Chile? ¿Tuviste pareja allá? ¿La tuviste quejar para venirte para acá? ¿Cómo fue un poco lo cuento? No, vine con mi pareja de Ajael y sí, me separé estando yo acá. Mira, ¿tú llegaste, qué año llegaste a Chile? 86. El 86. No, 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 yo había nacido también. ¿Tú habías nacido también? Sí, ya tenía el carácter. Y ahí dejaste la patapo, estupenda, está churruma en bebé. Lo que pasa, Paulita, que en esa época, en ese momento, no había tanta competencia. Ahora está lleno de mujeres que cantan, bailan, actúan. Este, no sé, si lo hacíamos mejor, peor, eso ya lo decidí al espectador. Pero era un terreno como muy, muy virgen en ese sentido. Estaba, no había mucha competencia. Claro. Entonces, claro, de repente dije, yo actúo y hago, aparte de la carita, carita de cemento armado. Cristina, pero tú viniste, perdón, tú viniste a esa teletona específicamente, a actuar. Solamente eso, sí, sí. Y te quedaste hasta hoy día. Y estaba, estaba claro, estaba haciendo la teletona. ¿Y por qué te quedaste? Lo conté muchas veces, pero vamos a contar, aunque sea más breve, porque por ahí ya me lo escucharon muchas veces. Ay, no te pongas así, te me pones muy nerviosa. Pichoncito. Es lo que hago para salir de la cocina y meterme en la conversación. Buena. Pero con distancia, porque si no, no voy a conseguir. Una cucharada de distancia. Eso de que no me toque ni con un palo, ¿viste? No me toque ni con un palo. Bueno, me gustó la Cristina, es de las mías. Ya, vamos. Y ahí estaba viendo, en este bloque, hacia el bloque de la peletón, estaba Enrique Inda, hoy por hoy un productor. Enrique, productor de teatro también. Sí, claro. Y entonces se presentó y dijo, bueno, me dedico a esto, etcétera, etcétera. Esto fue en noviembre. Me dice, ¿quieres hacer este verano en Vigna del Mar? O te lo jíguense en Vigna del Mar haciendo un music hall y de verdadero music hall con Soledad Pérez. Ya. Bueno, dije yo, fantástico. Le consulté a mi ex novio. Al Pichoncito de ese momento. Al Pichon del momento. ¿Y en qué momento Pichoncito cayó del árbol y ya no estuvo más posado en esa rama? Exactamente. Entonces me dice, bueno, sí, hagamos viña, yo voy y vengo porque tenía su lugar de trabajo en Buenos Aires. Me dice, yo voy y vengo. Perfecto. No existían los celulares todavía. No, claro. Entonces todos los días era teléfono real, me escucháis bien, de pelota. Y en uno de esos días en el verano me dice, bueno, terminando esto te vienes porque nos tenemos que casar. Y dije, mierda. ¿Y cuántos años tenías tú ahí? ¿Se puede decir o no? No, sí, yo ya tenía como 25 años, no era por un tema de edad. Pero igual eras joven. Por cagazo al matrimonio. Sí, pero también eras súper joven por casarse los 25 años. No, pero sí, igual de asustada con el matrimonio. No, eso no es un tema de edad. Y entonces cuando me dice esto me dio mucho asustor. Sí. Dije, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y tú no querías casarte? No, no, no. ¿Y cuál fue la excusa para decirse? ¿Sabés que no puedo tener un cigarro? Eso te iba a contar. Mira qué es porcentivo, ¿eh? La dinámica, me encanta esa dinámica. Eso te iba a contar. Y en ese interín me contratan para Sábado Gigante, Antonio Mecheca que acaba de partir hace poco tiempo atrás, gran productor de Sábado Gigante. Y ya sabiendo que yo hacía teatro, bailaba, cantaba y yo, me dice, bueno, te contrato para hacer humor todos los sábados y una vez por mes un musical con el ballet de Karen Connolly y esto. Y yo me agarro de eso y dije, bueno, ahora me puedo pagar las cuentas sola, dije yo en ese minuto. Pero Cristina, ¿a ti en Argentina te iba bien? No, yo era una más. A ver. Era una más, estaba como... Pero estabas haciendo carrera, o sea, no es que... Sí, bueno, pero en ese momento, que se hacía los veintitantos años, no era que yo era ya famosa. Yo golpeaba puertas como un montón de colegas y un montón de gente. O sea, yo hacía cosas chiquitas en televisión, hacía cosas en teatro. Pero acá llegaste a ser la número uno. Pero de cueva, o sea... No, porque te lo ganaste. Sí, está bien, pero es verdad, había poca competencia. Esa es una realidad. Y también porque llegué con una impronta, perdón, Argentina, que yo no lo hacía para, ay, qué simpática, qué canchera, no. Era una impronta donde sí hablábamos de cirugías, sí hablábamos de sexo, sí. Creo que siempre llegó con respeto y lo sigo haciendo con respeto. Pero eso causó mucho impacto, yo no lo sabía. ¿Y por qué Cristina crees que en esa época las chilenas éramos como más, más, no sé? Más cartuchas. Era un país más cartucho no solo las chilenas. Sí, ¿por qué estamos tan lejos? Porque así me veo mejor, no me da gusto. No, no, no. Nos fuimos alejando de mí y nos fuimos alejando acá. Al Chile que tú llegaste en el 86 era un país mucho más cartucho. Pero, absolutamente, imagínate, nosotros hacíamos musicales y yo tenía que envolverme el poto con lo que tuviera mano, con plumas, con diario, con lo que sea, pero no podíamos mostrar el poto. O sea, eran bodys, bodys te explico, ustedes varones que no entiendan, tú sí, cuerpitos enteros, te juela como quieras, pero el poto nunca al aire. Y de hecho, creo que el primer poto que se mostró fue el de la Mari Pepa. En el sabor latino. Tenía un poto, pero hecho a mano, o sea, para 12 cubiertos, una cosa maravillosa. Y sabor latino y parece que hubo, yo todavía no llegaba, pero fue el poto que se mostró y que hubo mucha polémica. Claro. Pero sabor gigante, porque además la iglesia todavía tenía mucho que ver en cuanto a las pautas que dictaba el canal. Imposible mostrar el poto y ahora menos porque ya no es el mismo poto que te... No, pero lo que sí vamos a mostrar, Cristina, es la picada en el ojo, que es una sección muy buena de este programa que son picadas. Y hoy, ¿te gustan las picadas? Mucho. A mí también. Y, sí, las picadas y las que no son tan picadas tampoco. Pero, vamos a ir a una picada que es de comida Thai y que se llama Thai Express. Corre video. A ver. Estamos en Thai Express. Este es nuestro restaurante de comida tailandesa, tradicional callejera. Y lo que tenemos para ofrecer es comida fresca, sabrosa, directamente desde las cocinas tradicionales de Tailandia. Estamos ubicados en calle Merced, en el barrio Bellas Artes. Tenemos un menú diferente para ofrecer cada día. Nuestro menú cuesta 4.200. Nosotros ponemos en valor la comida tailandesa callejera. Donde van a comer la más deliciosa comida, donde van a pagar el menor precio y, por supuesto, se van a llevar la mejor calidad. Yo Invito. ¿Pero quiere contar un tip de cosas? Quiero contar algo. Sí, eso. Estamos de vuelta, Paulina, Cristina y Max en Yo Invito y Max, ¿algo enseñaste? Sí, sí. Quiero que lo cuente en cámara. Gracias, chicos. Muy rica la pica en el ojo, pero justamente acá queremos mostrar un tip que te llamó mucho la atención. A mí me llamó la atención, de verdad, quiero que lo explique. ¿Y por qué me lo explicas tú? Porque las que no sabemos cocinar, como en mi caso, yo hago, por ejemplo, si tengo que poner carne molida con un sofrito por alguna razón, ya para usarla en una salsa, para lo que fuere, o para una hamburguesa, no, hamburguesa no va así. Bueno, pero yo mezclo todo, hago el sofrito y le echo la carne molida encima. Entonces le pregunto por qué él tiene por separado, a ver, ¿se ve bien ahí? Ahí se ve perfecto. No quiero juntártelo, porque esa es la idea. Mira, ahí está el nuestro drone. Es que, ¿por qué lo pusiste por separado? Lo que es el sofrito con la carne molida. Y él me explicó lo siguiente. A ver, lo divertido es que, claro, yo comencé a hacer el sofrito y luego lo aparté a un costado de la olla y sobre la parte de metal, digamos, donde no hay cebolla ni zanahoria, pongo la carne, para que así se pueda sellar bien y todos los juitos de la zanahoria, cuando yo hago así, los absorba la carne. Y después, cuando ya esté cocido uno y el otro, hacemos la mezcla. Buenísimo. Muy buena. Buen dato. Yo quería hablar de algo que a mí me apasiona, que es ser mamá. Tú también eres mamá. Uy, soy una madraza, pero no sé si bueno o mala. Pero antes de que nos cuentes, vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y ya volvemos aquí en Yo Invito. Estamos de vuelta aquí en Yo Invito cuando son las nueve, un cuarto, y ya tenemos, aunque ustedes no lo crean, el charquicán a mitad de camino. Y yo invito antes a tener muy temprano para tener una preparación adelantada, como las papitas cocidas, como el zapallo. Así que, ustedes pueden relajarse porque hoy día sale la comida a tiempo, porque ayer me atrasé un poquito. Yo no como hace, te dije, hace tres días que no como porque sabía que iba a venir a casa. ¿Es cierto? Me lo dijiste, entonces te voy a dar un plato rico. Estoy que me desmayo de inanición, por inanición. ¿En serio, verdad? Hay que hacerle respiración boca a boca. Sí. Ah, Cristina. Yo deja de tentarme. Ya, sigamos entonces. Detentarme. Oye, quedó un tema pendiente. Voy a portar mal esta altura de Cristina. No, hoy día nos portamos mal, somos todos. Oye, Cristina. Estas son las de la suerte las chicas. No, pero esas son por una sección que ya viene y que te vas a asombrar. De Ramón. Te vas a asombrar. Oye, Cristina. La cara que me la dice. No me estás asustando. Quedamos pendientes con la maternidad. Tu maternidad. Bueno, cuéntame los tuyos. ¿Tú tienes uno? Yo tengo dos hijos, de nueve y el Cleme, la Isi de nueve y el Cleme que cumple seis años este viernes. Sí, está más linda. Sí, no, mis amores los dos. ¿Cómo se llevan? ¿Se pelean? No, sí, es increíble. Son muy buenos hermanos, también pelean, pero se adoran. Ella es la mayor, la nueve. Ella es la mayor es como una de repente y yo la voy a dejar al colegio y ella va ahí hablando. Y lo mandonea, seguro que lo mandonea. Pero él ahora también está medio revelado. Mi hombre. Sí, mi hombre. En guardia. Oye, pero tú tienes un hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Estudio Derecho en la Católica. Ah, bien. Qué bueno. En tercer año ella, me faltan tres más. Oh, todavía es fácil. Venme pega, por favor, algún problema. Chato. Eso. Oye, ¿a qué edad fuiste mamá tú? Y grande. Es que, más o menos, ya, ¿a qué edad más o menos? ¿Qué haces los cuarenta? Ay, ay. ¿Y cómo se vio tú por tergaste la maternidad? ¿Porque no había pareja? ¿No había o por la pega? Qué buena pregunta. Yo no lo tengo muy claro. Mira, tengo una gran vocación, me encantan los niños. Es más, Pauli, si yo no me dedicara a esto, creo que me dedicaría perfectamente a algo relativo a los niños. No sé, hubiera sido docente para niños, psicóloga, claro, no sé, o pediatra. Me encantan los niños. Ya. Y sin embargo, bueno, yo sé que me está escuchando la familia del papá de mi hijo, pero no importa. Saben que es la verdad. Mi relación era conflictiva, no por nosotros dos, sino por las circunstancias. Ya. Y entonces, a los 34 años, dije, bueno, independiente de cómo termine esta relación o cómo siga, yo decidí ser mamá. O sea, estando soltera, es más, este señor, don Jorge, no tenía el divorcio. En ese momento existía el divorcio cuando yo empecé a vivir con él. Y por ende, ya la relación partió como una relación de pareja sin papeles. Una convivencia. Una convivencia. A los 34 años, yo dije, quiero ser madre. Independiente de que vaya bien nuestra relación o no, yo voy a tener un hijo. Y del trabajo, porque tú, trabajando siempre, toda la vida. toda la vida. Claro. Y sin embargo, ese primer embarazo, ahora que ya, afortunadamente, se decretó la autorización del aborto terapéutico, porque yo pasé ese problema. ¿Qué te pasó? Yo quedé embarazada a los 34 años, en ese momento. Y entonces detectaban un problema serio, serio, serio. Y lo voy a nombrar porque fue quien, el doctor Seher, papá de Antonia Seher. Sí, perfecto, lo conozco perfecto. Que es obstetra. Sí. Detectó este problema y no sabían de qué se trataba. Había una membrana que se veía flotando en la guata. Una membrana que tenía que ver con toda la, digamos, la parte cerebral del feto. Ya. Y no sabían qué era. Y yo, mientras tanto, lo terrible, yo hacía un programa de Megavisión en directo, un programa de Mice el Año que se llamaba de todas maneras. Sí, perfecto. Se había filtrado, yo estaba embarazada y yo recibía regalos, felicitaciones y todo, pero salía de ahí y me tenía que ir a la clínica a las Condes para que sigan viendo de qué se trataba esto. Exacto. Y finalmente, después de congresos médicos, pues se dan muy pocos casos, se llama de infangioma quístico. Tiene que ver con espina bífida. De tal modo que lo voy a explicar muy coloquialmente, nos cierra una determinada vértebra a la altura de la cervical y esta parte de la membrana encefálica queda afuera. Ya. El problema es que en esos casos, cuando ya se determina que es infangioma quístico, no tiene posibilidad de sobrevivir. Es inviable. Es inviable, pero había que esperar en ese momento simplemente que si llega a término tiene que nacer pero no sobrevive. Y eso yo lo viví. Y es terrible. Y es muy difícil, además, imagínate un programa diario que tenés que estar con toda la buena onda, qué sé yo, y sabía, y bueno, entonces dejó de vivir en mi panza, afortunadamente, a los cuatro meses y medio. Ya. Y después de eso, pucha, no quedaba embarazada. No quedaba, no quedaba, no quedaba. Y dije, bueno, hice seguimiento duratorio. Encima el papá de mi hijo que trabajaba en minería, trabaja todavía en minería, entonces era el régimen minero, por eso quiero un cocinero, ves que está todo bien casa cocinera. Claro, pasaban varios días fuera y otros días. Son siete por siete, ¿no? Claro. Y depende, depende, de repente estaba siete por siete o de repente tenía que estar dos semanas o de repente no se estaba en la mina o con otra mina, no sé, pero en casa no estaba. Pero claro, porque los mineros... Y sí, los mineros, mineros son. Y cuando uno quiere tener guagua... No, claro. Necesita un mino, un minero. Tanto así que en un momento... Y uno se desespera, por supuesto. Tipo, y en un momento dije, bueno, adoptaré. Claro. Y cuando estaba en eso, adoptaré y ya me había pasado el calendario, el calendario y me agarré, pero así, del último vagón y yo estaba en Buenos Aires, lo conté más de una vez, esto es divertido. Estaba en Buenos Aires y yo tengo un tarotista topísimo que no conoce Chile, no conoce, nunca vino a Chile. ¿Cómo se llama? Invitémoslo. A mí, es Sara. Le dije siempre, vamos a ir por Chile. Invitémoslo. Pero pasa, tiene mucha gente allá. Y mira, mira que les voy a contar, el nombre de mi hijo que es lo más sagrado, es incapaz de mentirles ni un céntimo. Y entonces, dije, bueno, ya había que adoptar. Yo ya tenía, lo voy a decir, 38 años. Ya. Y entonces, lo voy a ver a Min, que siempre me había dicho que no veía hijos, hacía 20 años que me decía no veo hijos. Entonces, voy a verlo ya, pero por inercia le pregunto. Claro. Esto en Buenos Aires, así fue la situación. Estoy sentada frente a Min, que habla, habla, habla y cuenta chistes antiguos y fome, uno se tiene que reír igual. ¿Cómo vamos? Claro, igual que Ramón. Y entonces le digo a Min, un hijo, tal cual Pauli, ve las cartas, me dice, pero hay un hijo en camino. Y tú no tenías idea. Y en 20 años, él nunca había visto las cartas. Nunca había visto. Nada. Me dice, porque él ve a seis meses. Ya. Me dice, hay un hijo en camino. Y yo, mira, te lo cuento, se pone en peligro. Y yo lejos de ponerme contenta, como que casi me enojé, porque me tomó de sorpresa, como que me dijeras, mira, acaba de aterrizar un plato volador. Claro. O sea, con la misma sorpresa, dije, ¿cómo que hay un hijo? Me dice, sale de acá, sale, porque habla en argentino. Salí de acá y hazte un compra, el test, no sé cómo se llama técnicamente, el de orina. Sí. Me dijo, yo vi un hijo en camino. Efectivamente, estaba embarazada de dos meses. ¡Ay! ¡Qué lindo! Estaba embarazada de dos meses. Y no tenías idea. No tenía idea. No tenía idea. Pensé que yo no iba a quedarme embarazada. Si, como te digo, mientras tanto, en este interinente, que había perdido. Y este había hecho de todo, habían pasado cuatro años. ¿Y cómo fue, Cristina, el proceso de vivir este embarazo, que ya habías tenido esta, lamentablemente, esta experiencia? Me asusté un poquito. Dos días antes dije, que lo tenga otro y me lo traiga. Claro. O sea, yo fui a mi casa. Pero un poquito asustada más. Claro, no estaba mi familia. Bueno, soy huérfana igual, mis viejos ya no estaban hace rato, pero digo, mis dos hermanas trabajaban en Buenos Aires y viven allá. Claro. Y el primer encuentro con tu hijo, cuando te lo pasan, después de que nace. Mira, yo recuerdo que me incorporé. ¿Cesario o parte normal? Era espantoso, era una cosa negra con los pelos parados, una cara, era un greml. Uno juré que te van a hacer esas guaguas como esos nenucos y te nace todo. Ahora es divino, pero yo digo, ¿qué es esto? Bueno, y entonces me incorporé para que no podía creer el milagro del milagro de la vida. De nacer. Oye, Cristina, pero... ¿Ustedes vieron los...? Tú no tienes hijos, ¿no? No tienes más hijos. ¿Tú sí? Sí, tengo. ¿Y has visto el parto de... Lo vi, lo vi, fue una cosa muy rápida. ¿Y aguantaste bien? ¿En serio? Muy bien, qué valiente, porque estos hombres se desmayan. está lleno. ¿No se ven a tener la parte oriente o levantar del piso al padre que se desmayan? Cristina, pero vamos a hablar de la relación con tu hijo hoy. Ah, pero antes tenemos una sección que es muy interesante y entretenida porque te mostramos una foto de una persona y tú nos dices qué no te gusta de esa persona en la foto. ¡Qué maricón! ¡No! No es... ¿A ti qué te coño? No me extraña que me hiciste esto. El chino. El chino. Vamos con la primera foto. El chino no y el chino aquí no tiene. Vamos con la primera foto. ¿Qué no te gusta de Jorge? Fernando Cris. Fernando que habla... Lo adoro, Fernando, pero por Dios que habla. Habla mucho, Fernando. Es un azote. Sí. Pero con lo bueno. Con todo el amor, pero como es tan bueno y talentoso y tan buena onda, yo lo perdón igual, pero hay que armarse de paciencia, sí, porque te puede dejar contra el homo acústico. Pero ahora la cosa es muy entretenido, Fernando. Es muy entretenido y es muy culto además. Sí, y además es veterinario, uno le puede preguntar de las mascotas y todo eso. O sea, de todo. Sabe atender a las yeguas, pero de maravilla. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente foto. Paulina la presenta. Cecilia Boloco. ¿Quién no te gusta de Cecilia Boloco? Que se casó con mi exnovio. ¿Qué? ¿Con quién? Ah, con Carlos Saúl. Tenía que ser yo la primera dama. ¿Cómo es eso? Tú eras, pero tú fuiste pre... Pasaron muchos años me estoy bromeando, sí, no, Cecilita todavía no está. No, sabés que parimos en esta sección tanta que hizo el chino y hablemos de... el chino es una maricona. Sí. El chino hace... Sí, pues. ¿Qué pasó con Carlitos Menino? ¿Cómo se conoce? ¿Tú lo conociste dónde? Nada, no me voy a hablar de esa historia otra vez. De la lata. Sí, nada, todavía no era presidente porque yo no se agarro cuando son pobres, ¿viste? Después ya cuando... ¿Viste? Oí, Tomás, pero vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos acá, yo invito. Ya estamos de vuelta en Yo Invito y me encanta esta conversación de Ramón y Cristina. Sí, porque estamos hablando de la vida real, de las cosas como son. Y Ramón, ¿cómo son las cosas? Las cosas como son, mira qué buen nombre. ¿Cómo son las cosas, Cristina? Reales. Antes de la pausa, la Paulina dejó una pregunta planteada o quedó ahí la imagen. Dime Pauli. Dime Pauli. Pauli. ¿Te gusta que te digan Pauli? Sí. No Paulina. No Pauli. Ya, Pauli. Para no confundir con la otra señora Paulina. Con la otra, ¿cuál Pauli? No, pero puede ser abuela de ella. No, no, si está joven, joven. ¿Paulina Nin? ¿Paulina Nin ella? No, ¿Cómo te cae Paulina Nin? Bien, trabajé con... Hicimos una cosa exitosa una vez en Televisión Nacional que se llamaba entre brujas. ¿Ya? Pero en estelar hubiera exitoso. ¿Ah, sí, Paul? Sí, pero es brava igual, Paulina. Es brava. ¿Quién más bruja, tú o Paulina? Lo que pasa es que de repente, como ella es muy temperamental y yo soy hija de calabreses, yo soy tranquilo, no he peleado con nadie, pero si me enchan las pelotas reacciono. Ya. Pero estaba Rosita Nicolet, si Rosita está escuchando después me mata. Yo soy de así, cuento todo lo mío. Perfecto. Yo guardo secreto de los demás, lo mío me cuesta. Era Paulina como dueña de casa, digamos, como figura de Televisión Nacional y estaba Rosita Nicolet, nuestra querida colega. Española. Y yo. Y tú. Pero a Rosita la hacía llorar, por ejemplo, porque a Rosita es una pisiana más, le cuesta más confrontarse. Ya. En cambio yo no. ¿Y a Paulina Nicolet la hacía llorar? Y porque es temperamental, Paulina es brava y le gusta figurar mucho, obviamente. Tiene los tips de quien fue estrella durante muchos años. Ya. Lógico. Y la vanidad de quien fue estrella que es bastante normal y natural y todo eso. Y entonces de repente en medio nos desplazaba. Ya. Cuando no había veces que no lo tenía que hacer. Pero yo, si me desplazan, yo soy respetuosa, pero si me pegas un coazo yo te pego otro. Es verdad. Fútbol argentino. Oye, me van a disfrutar. Yo me aprendí a defender muy chiquitita. Y con esto cierro. Pero Rosita se iba todos los días llorando a la casa en cambio. Yo le decía, Pauli, siéntate, ¿qué problema tenemos? A ver. Entonces en ese lugar estaba perfecto. Ah, muy bien. Con eso cierro. Oye, mi vida. Discúlpenme, pero yo quiero saber qué pasó con Carlos Menem. Te lo cuento en el oído porque no puedo contar en cámara. Sí, en el oído. ¿Por qué? A pichón. Pero mira si lo tenemos ahí en pantalla. Pero mira. Mira, pero hablé tantas veces porque acá dicen que feo. Agüita, qué rico. Dicen que feo. Era guapo. Lo encontraba atractivo. Pero mira. Era un caudillo, mira. Pero mira, pero... Sí, sí. Hablé mil veces. Pero mira, por ejemplo, ¿por qué otra vez te preguntan por Carlos Menem? Pero Cristina, no. Pero mira, vamos a ir a la pregunta. ¿Por qué no lo puedes preguntar? Por ejemplo, la foto anterior podemos ponerla en la... Divina, mirá. ¿Se fue o no? No. Sí, tenía. La están buscándola con el cabrón. ¿Y él se te acercó a ti, Cristina? No, teníamos amigos en común. Él todavía no era ni gobernador de La Rioja. Después fue gobernador de La Rioja y después fue presidente. Por eso digo, yo los agarró pobres. Tú lo conociste en... En campaña para gobernador. En otra foto. Esa, ahí sale buen mozo. Ahí está. Mira, pero por ejemplo en esta foto. Yo me voy a mover para acá. Ah, tiene que ver bien ese look, Ramón. Aquí está. No, no. Pero espérate. Tiene una ardilla a cada lado. Un hamster. Guardaba comida para... ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, Cristina? Porque nos puede... Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Pero yo lo agarraba de las patillas. ¿En ese tiempo la tenía patillas? Ah, bueno. ¿Sí? Ese era el look de caudillo de él, sí, sí. Bueno, pero que pasa es que en un contexto... Él es un tipo... Era porque no está hecho pelota, pero... ¿Es el qué, perdón? Está hecho pelota ahora, ¿no? Ah, está hecho pelota. Sí, porque es un señor bastante... Está hecho pelota. No, no, bueno. Es un señor de mucha edad ya y hay que hablar con mucho respeto. No se olvidó que tiene un hijo chileno que merece todo respeto. Y... Pero... Pero es un contexto. Es un tipo... Lo dije mil veces. Era muy, muy cautivador, muy subyugante, muy... Encantador, ¿no? Muy encantador. Caballero. Por eso te dije antes que no es un tema de belleza. Es como tú, que siendo mucho más guapo que Menem, pero tenés el mismo encanto. Entonces uno lo mira... Me dejo patillas. Dice, guau. Déjate patillas. Sí. Imagínate. Que te agarren de aquí. Pero mira, se enamoró a Cecilia Boloco, entre otras, porque aparte... Bueno, hay un hijo, no puedo contar mucho, pero se dio el gusto de pololear con artistas internacionales que lo metió a la Rosadita. A la Rosadita. Que es la casa de gobierno en Buenos Aires. La de Rosadita, claro. Pero artistas que quizá después les cuento fuera de cama se van a quedar con cuello. Pero vamos. Y bueno, todos fueron amantes de él y realmente la sedujo y, pues le digo, artistas internacionales pero así de... de gran envergadura. Mira. Sí. De tener su interactivo. Lo tenía, lo tenía. Es mucho. Bueno, chinchín con agua, la bebida. Es bebida, es bebida. Con agua cola. Qué buena bebida. ¿Cuánto le falta, Max? Tengo hambre. Y la Cristina también. Oye, no puedo creer cómo en este programa pasa tan rápido el tiempo. Así es. Te prometo que no puedo creer. Mira, estoy a punto. Solamente me falta saltear unos porotitos verdes. Ya. ¿Por qué están tan caros los porotitos verdes? Están carísimos. Están caros los porotitos verdes. Oye, Max quiere que lo acompañe. ¿Por qué son tan caros los porotitos verdes? Tienes que acompañar a Max. Es sartén. Es sartén. Voy a acompañar al pichón para que lo sientas solo. Pichón, hoy día está... Y nosotros somos los papás de Max que lo miramos. Pichón. Ah, acá está. Lo corté. Se la había perdido. Sartén a Max. Perdón, amigos de producciones que está buscando en el otro cajón. Ahora, ¿Se te pierde ese sartén? No es fácil, ¿eh? No. Perdón, unicornio. A ver. Avíspate, pichón. Ya, ya, ya. Oye, me van a molestar hasta el fin de los tiempos. Avíspate. Le va a quedar pichón de sobrenome. ¿Qué? Si no, pichón. Lo bautizaste como pichón y pichoncito. Vamos a calentar un poquito de aceite de oliva. ¿Y a Ramón? Un toque especial. ¿Cómo podríamos bautizar a Ramón si tú eres pichón y Raymond? La Cristina te va a buscar un sobrenome. Así que al final del programa lo puedes decir. Llegar de forma espontánea y a lo mejor no es el momento de Ramón para encontrar un sobrenombre. Así es. A leer a Ramón yo ya digo papucho, papi. Papucho, papucho. Vamos a dejar patillas grandes casi como hamper. Oye, otra cosa que te quiero preguntar. A ver, dale. Yo, por ejemplo, uso aceite de oliva por todo y no por el novismo ni nada sino que como me crié con italianos puede no haber un mango o un peso por otras cosas pero aceite de oliva siempre está porque es el aceite que usan de todas maneras. Pero mucha gente tiene dudas y yo lo uso también para freír como lo vas a hacer tú ahora. Yo no voy a freír. Voy a saltear. ¿Y por qué uso saltear? Ah, bueno, va a saltear. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre freír y saltear? Para saber. Freír es reemplazar el agua de un alimento por aceite. Ya, y saltear. Y para eso tienes que meterlo en una cantidad importante. Ah, no, es saltar. A ver, Cristina, ¿cómo es? Y salta, y salta. Saltear. Ah, no, pues entonces... Bueno, ya. Y saltear así. Es rapidito. Bueno, freír ya es derechamente tener una ollita con mucha más cantidad de aceite y sumergirle en aceite caliente. Acá estamos salteando. Entonces, lo que yo quería hacer es los podratoitos verdes los voy a cocinar aparte para ponerlos arriba con una corona verde y le pongo a jugar un poco las texturas del plato. Bueno, pero no me respondiste. ¿El aceite de oliva también se puede usar para freír? No, 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 para freír no. ¿En serio? Porque tiene un punto de quemado mucho bajo que el aceite de maravilla o el aceite de canado. Se puede, pero la verdad es que el aceite de oliva es algo tan maravilloso, tan noble, que se pierden todas las propiedades, los ácidos grasos. Pero no es que haga mal tampoco. No es que haga mal, pero yo no te lo recomendaría. Es como si me dijeras, Max, ¿puedo tratar con tacos? Mira, ¿sabes qué? La verdad es que no. Ah, yo con tacos te hago de todo. A ver. A ver. Yo me pongo los tacos, ¿eh? Te hago el manqueo, el manquehuito para arriba, para abajo. Taco y nada más. Está lindo eso. Taco y nada más. Bueno, pero entonces... Y pichón callado. Perdón tu pregunta, me desconcentré. ¿Con qué aceite tengo que freír? Hay que freír. Con aceite de maravilla, aceite de canola o pepita de uva. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora, de acá me voy al supermercado a comprar aceite. Cristina, venga para acá porque te vamos a invitar. Te puso celosa, papucha. Te puso celosa, papucha. Te puso celosa, papucha. Vamos, estamos de lo mejor. No, sí, pero es que tenemos que la sección que todo Chile espera. Cristina, te quiero invitar acá. Ah, ¿quiere más? Tenemos una sección... El chiste. La han tratado de copiar. Mi sección favorita. Esta la han tratado de copiar, pero no lo han logrado. Y esta es una sección muy maravillosa que se llama... ¡La galleta! ¡La galleta de la fortuna! ¡La fortuna! Ah, esto es... Ahora bien. ¿Te voy a explicar cómo es? Voy a hacer una negrita. Es que la voy a contar al mismo tiempo. Es una morenaza. Una morenaza. Esa. Como yo, que era así ruta, Elegiste una galleta morena. ...de negro. Sí. Bueno, entonces, mira, dentro de esta galleta hay un concepto. Tú le pasas la galleta a Paulina, o Pauli, para que no... A Pauli. Y ella la sopla. Esa es una modalidad de Ramón que le gusta que yo haga. Esa es una parte que me gusta mucho a mí. Y con... Yo con mis superpoderes destruyo la galleta en mi mano. Me pones nervioso. Y acá adentro hay un concepto. Yo te leo el concepto y tú te explayas al respecto. Una mujer con facilidad de palabra como tú no creo que tenga ningún problema. No siempre. A veces me quedo muda. A ver. Mira, hay de todo violencia intrafamiliar. Ajá. Bueno, yo... Sí supe todo. Sé de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Sí. ¿Te... ¿Cómo? Porque tuve una pareja con... Hace muchos años atrás y que está ya superado con terapia y con todo, pero hubo violencia. ¿Violencia física? Sí. ¿Y psicológica también? ¿Qué te parece? Sí. Consecuencia absoluta y directa. Sí, ¿ah? Sí. Por eso yo estoy en condiciones de decir lo que tanto se transmite permanentemente, que hay que salir rápidamente de eso. Perdón, Cristina. Respecto a eso, claro, uno escucha que dice salga de ahí y todo, pero sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Es que es muy difícil salir. Y eso hay que... Sí, claro, sigue ocurriendo, pero la época que yo vivía esta mala experiencia todavía no se hablaba de esto. O sea, quizá ocurría, pero no se asumía, no se hablaba. De tal modo que uno le daba como... Entre vergüenza y entre... Además, yo tengo una familia, mi mamá, que vivía todavía italiana. ¿Te imaginas? Yo le voy con un problema así y posiblemente todavía hubiera sido presa porque era algo imposible de transar que a una hija te la violente físicamente. Pero ahora que sí se habla y que sí hay tantos centros de apoyo... Hay más ayuda. Y una red de ayuda tan sólida, ahora sí, por favor, o sea, denunciar el... Porque la violencia empieza... Esto es como la corrupción, ¿no? O sea, ahora te arrobo un pedacito de pan y mañana en el otro y después me llevo a la panera y el día que te das cuenta te desplumé. Y la violencia empieza igual. Y la violencia psicológica, como dice Pauli, también es importante y es tan dañina. O sea, es tan dañina como un golpe. Y eso que te empiezan a pedir las claves de tu teléfono... O sea, empieza así en el pololeo y está comprobado que las mujeres se demoran alrededor de siete años en denunciar. No es un tema menor, sobre todo también cuando hay familia. Claro. Está la vergüenza, el pudor de por qué a mí... Y se transforman en relaciones tóxicas. No, y a tal punto, en este caso, este señor que falleció ya era celopata, ¿no? Sí, era celos, pero un nivel de... O sea, yo saliera a la calle y decir, por favor, que nadie me salude. Es el nivel, Ramón. No sé si que nadie me salude, que nadie me salude. Que nadie te mire. Porque si me saludaba un hombre es porque o había estado conmigo o iba a estar. No había otra posibilidad ni que sea pariente ni que... Bueno, está horrible. La celopatía es un caso tremendo. Pero el problema de cuando se establece una relación de violencia física, que en este caso era unilateral, no era mía yo. De los dos lados. Yo soy incapaz, creo que nunca... No, no, no. Porque además te paralogiza. Pero puede terminar en una catarsis brava porque llega un minuto que si no quiero más si salgo de acá como sea. Claro. Y si tengo que proceder de una manera tremenda que prefiero ni hablarla, bueno, pues lo haré. Llegas a un momento, llegas a pensar en el disparate más grande para salir de ahí. Para salir... Entonces, por eso digo, no hay que esperar eso de que, chicas, por favor, si alguien lo vive, pidan ayuda a como de lugar. Inmediatamente. Bueno, no puede más que contestar porque salió eso. No, por supuesto. Y yo hay algo que no tengo que ser hipócrita. Gracias por tu valencia. ¿Tengo que tomar otra? Elija otra. Cualquiera. ¿Quién lo sopla esto, el pichón? El pichón, pero el pichón se está sonando. No, está sonando los bocos. El pichón está ahí afuera. Está resigado, pichón. Ya viene fallado. Me dijeron que está más sano. Ya ando con pañuelos por ahí, pobrecito. Es que quiere, mira, que soy alérgico a la Paulina. A la Pauli. Vamos. Sí, porque me agarraste mala onda. ¿Cuándo? ¿Cuándo pichóncito? Yo siempre te defiendo. Acá en el grupo tenemos un productor que estuvo en el... Ah, no, no. En la Divina Comida ¿quién estuvo de ustedes? No, de acá no. No, porque soy alérgico. Yo hice una cosa tan mal hecha. Hice un ceviche y le puse cinco kilos de pimienta. Vamos a ver. Y estaba el pato a torres, pobrecito, en casa y probó así. Le dio una secuencia de estornudos que no podía parar. Tenía pimienta hasta las orejas. Yo de verdad acabo de echarle pimienta. Por eso me acordé. Vamos a ver si esto funcionó mejor que la pimienta que hiciste. A ver. Tu primer beso. Pero beso, beso. Pero primer... Con lengua. No, exactamente. Sí, con lengua. No hablemos. Hola, tía, ¿cómo le va un besito? No, primer beso con fogosidad. En un fío 600. Ah, qué hueá. ¿En qué parte del mundo? Buenos Aires, donde se dio. Buenos Aires, Argentina. Asiento delantero o trasero. No, si en el delantero ya estábamos apretados. ¿Te imaginas el trasero? Para la gente que no sabe, los Fiat 600 son autos chiquititos. Sí, quiero hacerle un modelo como... Ah, no, no, no. No, de otro. Un auto chiquitito que se recalentaba y la otra que estábamos dentro también. También, porque este era un problema automovilismo. Cristina, hablemos del primer beso. Cristina, hablemos del primer beso. ¿Y qué edad tenías, más o menos, en ese Fiat 600? Yo tenía unos 14 años, más o menos. ¿Y esto fue después de una cita, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que ya el chico era más grande. Yo siempre... Mis parejas siempre eran bastante más grandes. Ahora no los puedo buscar más grandes porque tenía poca recuerdo buscarlo, o sea, pero... Ya. Pero mientras yo fui joven, mis parejas eran como bastante más grandes. Entonces, Ponte, tú él tendría 22, 21, puedo decirte algo. ¿Y tú, 14? Sí. Fueron al cine. Sí, pero beso a beso. De los anteriores ya había tenido besitos. No, pero... Y está hablando de una época, chicos, no de ahora, ¿eh? Claro. Entonces, hay que pensar que éramos un poquito más inhibidas que las chicas de ahora. Yo creo que... ¿Cómo era? Fueron al cine y después... No, no fuimos al cine. Fueron directamente al Fiat 600. Directamente al Fiat 600. ¿Y ahí cómo fue? El pum, tac, pum, pat. Yo no exigía nada, ahora tampoco. Ahora me... O sea, Ramón, ¿te puede pasar a buscar en su Fiat 600? No sé manejar. Se ha dado tonte. Ah, ¿verdad que usted no sabe? A ver, ¿dónde habíamos ido? No, había estado en casa, me acuerdo, y entonces había estado en casa, y que se llevó todo formalito, está la familia, de, mamá, lo voy a acompañar hasta la puerta. Para que nos pierda. Para atracar, claro. Claro. Para atracar. ¿Y él te dio el beso o tú? Eso no me acuerdo. Debe haber sido él. Pero fue buen beso, porque te acordáis todavía. No, y después se decidió un problema de cuatro años. ¡Ah! Y fuimos cambiando los autos durante los años siempre más. Sí, sí, después se compró otra marca que se usaba caños de escape libre, esos que es en un ruido terrible, una falta de respeto urbano. Ah, era taquilla. Claro, y yo lo sentía venir como cinco cuadras. Y ahí viene Cacho, le decíamos. Carlos Cosentino se llama. Si es que, sí, quiero pensar que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Carlos Cosentino. Carlos, si no está... Preparaba caballos de carrera. Entonces había comprado después un auto con escape libre. Ya. Y yo lo sentía, yo vivía en... Allá se llama Planta Baja, acá es primer piso. Sí, claro. Yo vivía en el departamento 2. Ya. Y te juro que lo sentía. De lejos. Sí, porque yo sentía el cañón. Ahí viene, ahí viene, Corazón, taca, 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 hasta que un día en esa corrida con la corazón taca, taca, estaba de copiloto mi mejor amiga. ¿Qué? Se acabó la benzina. Mi mejor amiga. Y venía tú... Yo salí, dije, el auto de Cacho. Pero, ¿cómo? Perdón, porque Cristina, quiero entender una cosa. Él te vino a ver, pero... no me vino a ver. Yo sentí el caño de escape, yo por ahí no estaba tan dentro del departamento, andaría que yo por el pasillo, por ahí. Lo sentí una vez más, dije, viene Cacho, viene Cacho. Y él no venía a verme a mí, él pasó por la puerta de mi edificio y estaba con él mi mejor amiga. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te compraste una bicicleta? Porque ya no había... yo en ese momento me acuerdo que me cerré en el baño, bajé la tapa del water, hice lo que, lamentablemente, muchos adolescentes nos pasan, la estúpida idea, pero es así la depresión, porque cuando eres adolescente, ese tipo de shock, de depresiones, una humillación, bullying, una traición, cualquier cosa que tú no logras resolver, por eso eres adolescente, porque adoleces de cómo se resuelve, te puede llegar a una cosa tremenda. Yo me acuerdo que cayó una depresión horrible. A mí la fue importante. ¿Y ellos después siguieron en una relación? No, tampoco. No, bueno, pero el primer beso fue ese. Vamos a guardar lo lindo de esa relación. No, por supuesto. El primer beso era el FIAS 600. ¿Y el último? Mirá qué buena. ¿Qué va a ser antes de... No. ¿Y qué modelo fue, Lu? ¿Hace tiempo que empezaste? No, el último... el último comí Spololo. Ex, ya no. No, ya no. Hace como ocho meses. ¿Y desde ahí, na, ni na? Pero me acuerdo cómo se besa. No, no, me imagino que sí. Me imagino que sí. Pero ocho meses y estamos en... No, en serio, estoy sola. Sí, no, hasta solté, sola sin... Sí. Mira. Ocho meses igual harto, ¿no? Bueno, no tengo el sexo sublimado tampoco. ¿Qué significa eso? Porque igual tú... No, 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 tantas cosas, che. Bueno, un beso de amor hace ocho meses que no doy beso de amor. Eso. Perfecto. Oye, y Ramón se pone nervioso. ¿Lográ y pone nervioso? ¿Por qué dices que me pongo nervioso? Espíritu, espíritu, espíritu. Y me viene y me dice, ¿Paulina? No. Se pone nervioso Ramón que actúa frente a multitudes. Ay, qué cosa más rica. Ah, pero estamos... Qué cosa más rica. Oye, pero veo acá que el poeta no le puso las cucharas pertinentes. No, porque el poeta... Oye, me encanta este programa. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos a... Todas las veces que queráis. ¿De verdad? Sí, sí. No, y ahí también siempre... Que es lo más rico de todo el programa. Tiene que ver con cocina y comida pero muy descontra... Con charla y comida pero muy descontracturado además. Ya. Me encantó. Ya. Llegamos a la sección. Y siempre cocina... Estoy preguntando en serio. ¿Siempre cocina Max? Siempre pichoncito. No pichoncito. Siempre pichoncito. Menos de una hora de programa, de hecho. Pero yo no... ¿Qué? Tienes que probar ahora el plato y decirme qué te parece. Pero yo creo que se me enfríe el huevo. ¿Por qué tú no comiste huevo? Porque desayuné dos huevos revueltos y en el almuerzo también comí huevo. ¿El colesterol? El colesterol se me dispara, sí. Qué buena tu pregunta. Voy a pegar contra los focos el colesterol. Así que... Hoy me hice un examen de sangre esta mañana que me van a leer... Mira, todavía tengo que botar la marquita a ver si lo tengo. Y viste... Ah, ¿verdad? Sí, porque me metí en un programa de... Que no voy a decir de qué clínica del mes del corazón. Ya. Entonces te hacen un control y para eso tienen que hacer... Y me hicieron... Este examen me hicieron hoy y va a ir el colesterol también. Así que antes que menos resultado... Comamos. Ya. Toma el huevo. Dime qué te parece. El huevo está maravilloso. Sigamos y tú vas relatando. Gracias a la gallina. De no creerlo. De no creerlo. ¿Qué significa eso? Un maravilloso. ¿Te gusta? Mucho. Qué bueno que le haya gustado el charque cal. Qué rico. Ya no hablo más. No quiero interrumpir. Una nota para el plato. De uno al siete. Siete. Está exquisito. Te gustó. Exquisito. Muy bien. Buena, pichón. Además, fíjate, el poroto verde es justo a punto que cuesta tanto. Voy a hacerlo aquí para que ustedes vean. Por lo menos por eso lo hice al final y lo sacié justo al final. Está como crocantito. Oye, al dente. Yo quiero pasar a un tema cortito que tú debutaste al año 86 en la vedetón. Sí. Acá. Y yo estoy postulando a Paulina para que vaya este año. ¿Ah, sí? ¿Qué se acaba de ocurrir? ¿Te animas? ¿Por qué no? Un aplauso para Paulina que va a ir. ¡Que vayas! Cristina. ¿Va Paulina? No. Sí. No comiendo. Bueno, entonces como no ha contestado dice que sí porque yo me convertí en su representante. Toma nomás Paulina para que nos hable con la boca. Cristina. ¿El consejo? ¿Tips secretos para triunfar en la vedetón? Por ejemplo. Es magia, es lúdica. Pero ya. Porque es lo que toda mujer mira, yo incluso... Ah, ahora te voy a contar. Además, estoy haciendo talleres de seducción. Eso quiero saber. Me estás hinchando. No, no, en serio, pero aplicados al comercio, también a la venta. Pero voy a hacer otra cosa más que para las pedidas de solteros yo voy a hacer que la mujer, la novia, se transforme en vedet por un día. Con todo. Con el... Con ropa, con música, con todo. ¿Y cuál es el consejo? Bueno, entonces lo que vende una vedet es magia, es sueño, es fantasía para el hombre y para la mujer. De tal modo, espero que no haya escalas porque eso hay que practicarlo mucho rato. La vedet nunca puede mirar para dónde está caminando. Tienes que estar siempre al frente, ¿eh? Siempre manteniendo la expectación del público, nunca puedes estar mirando nada. Y siempre, según la ropa que te ponen, sosteniendo esto con todo el labur que sea posible. ¿Vamos a hacer un tebo? No, no, no. Ah, bueno. Mira, Max. Oye, la chelena, ¿somos pocos sensuales, Cristina? Somos como... Eso lo tienen que decir los varones, no sé. Pero de acuerdo a estos cursos que tú estás haciendo, somos como media, no tímidas, pero con temor al ridículo puede ser, o no. No, lo que pasa es que el hombre chileno también no sabe leer bien los mensajes, por eso la mujer se cuida mucho. se cuida muchísimo. ¿Cómo es eso? Y claro, esto me lo dicen ellas, no, lo estoy inventando, ¿no? Entonces, a veces si sienten que por ahí les gustaría coquetear un poco más y por coquetear, ellas esperan que se entienda lo que significa. Es la interrelación con un poquito de cuento, de coqueteo. No es... Ah, me la llevo a la cama. Exacto. ¿No? Entonces, justamente, lo mismo pasa cuando hay contacto físico. A mí me pasaba, yo soy toquetona porque como toda italiana yo llegué a Chile y yo decía, oh, ¿cómo estás? Me está tirando la onda. Claro, también la tengo lista. Eso todavía, lamentablemente, todavía sigue pasando. Entonces, en la medida que la mujer coquetea y que tiene todo al caudal para hacerlo, porque las chinesas son encantadoras y bellas, pero se cuidan por miedo a que se lea mal a las chinesas. Al que digan. Pero bueno es que la chinesa. Claro que es bueno. Yo creo que, en concreto, a uno lo mantiene como con las hormonías. Estimulado. Eso es. Estimulado. Estimulado. Claro, aunque estés en pareja. Y, Cristina, por esto mismo que tú contabas del ser así cariñoso y todo, ¿te ha pasado algún caso de acoso que algún hombre se haya pasado el rollo? Claro, que se confunde. Pero si yo hubiera hecho demanda de acoso sería archimillonario, estaría como Farcas. No te puedo creer. ¿En Chile te ha pasado mucho? En Chile, en Argentina. ¿En todos lados? Lo que pasa en ese momento, voy a ser muy honesta y es muy bruto lo que voy a decir, no teníamos la conciencia del acoso. Decíamos, ay, quince pelota, qué pesado. Chao. Y chao. No le dábamos la gravedad que requiere y que me alegra mucho que lo exista. Que es un acto de violencia, claro. Si en ese momento no teníamos esa conciencia de esto es un acoso. Decías, ay, quince pelota. O sea, chao. Oye, oye, o lo sumo, oye, paro, quédate tranquilo y seguís tu camino. Entonces me alegra que ahora se le dé otra trascendencia. Pero eran de llamarte por teléfono o esperarte fuera de tu casa. Todavía. Todavía. Llaman por teléfono, sí, sí, está heavy esa cosa, sí. Pero te pasa, ¿qué te diste? Yo ni entiendo ya directamente. Ya ves el número, sabes que... Claro, no entiendo. ¿Y qué te dicen? ¿Cómo he llamado a las dos de la mañana? Dos, tres, cinco de la mañana. Me pregunto para todas esas personas que no solamente con los que te acosan a ti, los que llaman a persona, mujer o su pareja, expareja o lo que sea. Dos, tres de la mañana. ¿Qué imaginan en su realidad que les van a contestar y les van a decir ¡Ay, sí, qué bueno que me llamaste hasta ahora, me despertaste! ¿Qué piensan? Pichoncito y con mucha obsesión, ¿eh? Con mucha obsesión porque tú le cortas, llamas de WhatsApp y vuelven a llamar y cortas, ¿qué pasa si contestas y lo enfrentas y dices ¿por qué me llamas? ¿Qué pasa en su cabeza que creen que tienen alguna posibilidad? A ver, ¿cómo te lo explico? Te permiten sonidos guturales y brutales, relativos a algo muy íntimo. Y es básicamente que uno está escuchando a alguien que le cayó mal la comida, o sea, no es una cosa muy sexy. él piensa que... Son humanistas generalmente. Pero es como... Y uno dice un impacto. Fuera el chiste de ser muy violento, estar durmiendo, tu contestar el teléfono y que estén haciendo ruido. mi hijo en casa, si mi hijo no está en casa. Exacto. Uno está dentro de los teléfonos. Son hombres en el fondo que están buscando como placer a través de los teléfonos. Y de hecho son los clásicos de las escenas de terror. Como cuando uno llama y está sobre la casa y se escucha esta respiración pesada. ¿Y te da miedo? Es más rara, por favor. ¿No? No. ¿Y qué se hace ahí? ¿Se bloquea? Porque aparte que te dé miedo, esto es como el exhibicionista, que te dé miedo, que te impacte lo que ellos están buscando. Le das el poder en el fondo, claro. No, bloqueo los números nomás. Yo estoy bastante protegida donde estoy, así que no... Tomo todas las precauciones en el caso. O sea, a ver, nada, es 100% seguro. Pero generalmente no es gente que va a proceder físicamente, sino que intenta molestarte, agredirte a través de otras cosas, ¿no? Porque además lo hacen a través del teléfono. ¿La foto? ¿La foto? Sí. ¿Foto? Todo sonriente. Chino, apagaste la cámara. Chino apagó la cámara. Chino. Apretó el botón y apagó la cámara. Me voy a sacar la foto. Mientras el chino lleva la cámara aquí al taller mecánico, ¿cómo es la cosa de los talleres? Si la gente quiere tomar estas clases, ¿cómo se comunica contigo? ¿Cómo se contacta? Ay, gracias, Ramón. Por supuesto. Ahora sí. Volvamos a la foto. ¿Qué? Vamos, porque me interesó. ¿Qué? 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 Buena, bien. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo es eso? Mándeme la foto, porque siempre le pido a la producción, mándeme la foto y túcate la cámara. Sí, no, sí te la... ¿Cómo es esto de los talleres? ¿Cómo si alguien... Ah, eso. Bueno, un poco es lo que preguntó Paulina. ¿Es solo para mujeres? No, no, también puede ser para... Mujeres y hombres. O sea, puede ser misto. Perfecto. No es que yo le sobro a los hombres, no. Y si yo digo quiero tomar el taller con Cristina, ¿cómo lo hago? Les doy mi correo, que es más fácil. Ya. Porque la página web yo la tengo medio abandonada. Ya. El correo es ctocoproducciones... Tococ con dos c. ...arroba gmail.com. Perfecto. C de Cristina, toco con dos c. ctocoproducciones arroba gmail.com. Ya. Y ahí estamos dando los talleres y tengo un espectáculo de tango maravilloso. Que se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Tango con ser. Que es tango con humor y con emoción y con los cuatro músicos divinos, cuatro muchachos jóvenes que tocan, pero impresionantes. Así que también estamos haciendo gira y presentándonos en circuitos donde nos acojan la nota tanguera. Pueden ser hoteles. Sí, sí, sí. Ahora voy a... Ahora me hiciste acordar. ¿Dónde vas? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Ahora voy a estar en Willow, Willow. Así que no se vaya para Willow, Willow. Cantando tangos del 16 más o menos hasta el 20. Ay, qué rico. Entonces, ctocoproducciones arroba gmail.com. Sí, sí, sí. Y buscando una nueva obra de teatro que voy a hacer con... Con Ramón. Ahí vamos a estar. Venílo, Lanzo. Muy bueno, sí. Sí, mira, Ramón. Me encantaría trabajar con Ramón. Sí, tenemos que... Varias veces hemos estado ahí como que... Es un agrado trabajar con Ramón. Sí, con Max. Yo lo sé, porque tenemos muchos amigos en común. Sí. Y tú actúas también. Tú eres capaz de actuar también. ¿Tú crees? Tú crees, Cristina. Sí. Ah, ojo, Cristina. Ramón, Llao, el día en que nos conocimos para hacer este programa, me dijo, Max, yo te voy a enseñar a actuar. Porque yo le pregunté, ¿tú me enseñarías? Y me dijo, sí, te voy a enseñar. Creo que tú puedes aprender. Perfecto. Pero, ¿sabes qué? Eso va a tener que ser mañana porque ahora se terminó el programa. ¿Se terminó el programa? Se terminó. Muchas gracias por venir, pero quedémonos comiendo. Hablando muy en serio, chicos, Nosotros nos quedamos acá en el After Hour. A ver, veamos cómo quedó la fotito. Venga para acá. Cristina, ¿tú querías decir algo? Venga, trásela para acá. Cristina quería... Lindo el chinito. A ver, veamos la foto, cómo nos quedó. Vamos a ver en pantalla. Cristina, díganos más. Cristina, dale nomás. Aprovecho que muestran la foto para decirles de verdad que es un placer este programa. Estoy inmensamente agradecida y lo digo muy sinceramente. Son encantadores, chicos. Todo el mundo, más de lo que ya tienen. Lindo, muchas gracias a ti. Oye, mañana va a estar Alejandro Ayun. Mañana viene Alejandro Ayun a abrir el sobre con la predicción del partido Chile y Bolivia. No lo hemos olvidado. ¿No, Paulina? Por supuesto, para que nos manden todas sus consultas a Alejandro Ayun mañana acá. Qué bueno, Alejandro. Yo invito. Muchas gracias. Ahora siguen con Mentiras Verdaderas. Y mi querido, gran Chico Pérez. Nos vemos. Buenas semanas a todos.